¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Tendría mil razones de tipo psicológico y lógico para explicártelo. Pero tus neuronas no están lo suficientemente bien conectadas para que lo entiendas, Paballo. Lo mejor dicho, sin hablar tanta vaina, déjalo solo. ¿Será posible que uno pueda odiar a alguien sin tan siquiera conocerlo? ¿Quieres un ron? Pues, ahorita, claro. ¡Ay, Juanito! Mira que te voy a pagar de una vez para que después no me salve con que alguien invitó. ¡Ay! No vayas a mirar para atrás. Pero allá está el hombre de ese y no nos quita los ojos de encima. Seguro que ahora se viene para acá y no sabe. ¿Y qué tiene de malo que hablemos con un amigo del general Ulises Dangona? Buenas noches, señoritas. Escuché su comentario. ¿Quiere decir que le molestó que las hubiera invitado aquella vez? ¿Quiere decir que está mal visto dejarse invitar por un desconocido? Entiendo. Mi tarjeta de presentación. Anastasio Espuelas, mecánico dental. De tu lado. Como ve, soy un profesional. A la gente le importa cuando uno tiene un título de bachiller. Como si eso me volviera a mí de mejor familia. Oye, Rafa. ¿Por qué no nos llevamos esa botella para ver si alcanzamos la chiva y no tenemos que pasar otra noche aquí? Y para conseguir un cartón de bachiller uno tiene que aprender cosas como la tabla de los logaritmos. ¿Me podría decir alguno de mis insignes, compañeros? ¿Para qué carajo sirve la tabla de los logaritmos? Mira, Rafa, la tabla de los logaritmos te puede volver famoso. Cuando la musa te inspire el canto del logaritmo que van a entonar todos los estudiantes de sexto o ocho de datos del isocélero. Mamá, mamá, me gallo, mamá, me bovina que te voy a odiar. Además, además, en la canción puede decir así, Rafa, mira, o puede ser un merengue que diga así. A ver. El logaritmo decimal de un número se compone de una parte entera, positiva o negativa. No te rías, no te rías. Cuando te vuelvas famoso con el merengue, el logaritmo, no te olvides de mí y de mis derechos de autor, oíste. Sí, claro, y voy a hacer un canto con el nombre de los ríos que desembocan en el Magdalena y con las fechas de la epopeya libertadora. Oye, Rafa, ya no tomes más, ¿no? No, no te preocupes. Oye, para ser importante en el ámbito republicano que manejamos nosotros, son necesarias dos vainas, Rafa. Una, tener billetes, otra tener padrino. Tú no tienes ni lo uno ni lo otro, entonces dedícate a sacar tu cartón de bachillero, ¿no? Sí, 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 claro. Y mis papás se van a sentir satisfechos, y el papá de la malle me va a dejar que yo la vaya a visitar, y la mamá me va a enviar bendiciones del cielo, y la malle va a estar contenta, ¿no? ¿Verdad? ¿Y yo qué? Bueno, les hice una pregunta, ¿y yo qué? ¿O es que acaso el cartón de bachiller me va a ayudar a mí a no sentirme solo? ¿O hablar de una casa que está en las nubes? ¿O decirle a una mujer que tiene los ojos de España? ¿O cantarle a un amigo, a un amigo que se fue? No, compadre. Es más importante hacer cantos, que tener un cartón de bachiller. ¡Ay, oh, me compadre! Cuando viene de la paz a algún amigo, le pregunto si ha visto a Miguel Cazares. Dicen que en la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. De su vida, de su vida no se sabe, porque Miguel en la montaña está perdido. Dicen que tiene barba como un padre, dicen que tiene pelo como un indio, que le estará pasando al pobre mío. ¡Ay, que tiene mucho tiempo que no sale! Apuesto que si sabe que ellos vienen, de la montaña sale el pobre mío. No sigo cuando sigo preguntando, me dicen que no tiene cuándo venir, porque se ha convertido en el pitaño, de la montaña no quiere salir. Me le dicen, me le dicen a Miguel, que se deje, que se deje ver la cara, que si no viene aquí yo voy por él, antes que se lo trague en la montaña. Que le estará pasando al pobre mío, que tiene mucho tiempo que no sale. Le dicen que no espero aquí en La Paz, que si no viene aquí yo voy allá. ¡Anda, apúrate, May, es que estos libros están muy pesados! Ay, espérate un momento, un momento, descacho aquí, espérate. ¿Puedo ayudarla, Matilde? Corre mucho, puede que llegue primero, pero puede que no llegue a tiempo. Siempre he pensado que se puede llegar después y terminar siendo el primero. ¿Se acuerda de mi nombre? Se inventa cualquier pendejada y los otros tres a la pata de él, como si fueran Moisés y ellos los filisteos. ¡Eh! ¡Buenos días! ¿Qué pasó, hombre? Oye, Rafa, en vez de venir hasta aquí a tirarte tres días de tus vacaciones, me hubieras podido pedir el favor a mí de que hiciera la averiguación y yo la hubiera hecho. ¿Dónde estoy? En la parte de atrás de mi camión, rodeado de perfumes franceses, cajas de whisky y latas de salmón y sardinas. Oye, tu socio ya se clavó cada uno cinco latas, y eso es lo que vas a tener que hacer tú para que te limpies el hígado de tanto ron que has mamado. Era el hombre de las espuelas, Pipe. Era él y no era él. Estás hablando del Anastasio ese que se fue a vivir a Valledupar y que nadie sabe de dónde salió. Sí, de ese mismo no me gusta nada. No me preguntas por qué, pero no me gusta nada y ni siquiera lo conozco. Bueno, yo tampoco lo conozco y tampoco me gusta nada. Mira, debería prohibirle a Matilde que hablara con él. Lo vi hablando, Rafa. Eh, 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 compadre. Se acabó el maldito Uliseo Soledón. Se acabó ese bendito cartón de vallillera. Con sentimiento, compadre. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo en radio que abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va a escalonas, pero de recuerdo te deja un paseo que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón. Que dice todo lo que yo siento y que es pura pasión y sentimiento. Hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Hay cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro.